El otro, dale, dale. Dale. Dale, vamos a pasar. Dale, un pequeño ahí, ahora. No, no, Massa, muéseme cómo te bailas y ya tú sabes. Nah, ya no te voy a bailar, pero sí te lo voy a mostrar. Dale. Dale. ¡Dios mío! Uy, Dios mío, ya me enamoré. Güey, a mí me encanta verle el culo a Massa. Massa, yo te vería el culo todos los días, cada mañana, y te lo azoto bien duro. ¡Amigo! La regla te la dejo marcadísima con una L. Me van a reventar ese culo. Dios, se lo juro. Bueno, God. Duro. God. A mí me gusta que me lo chupen, así que... Vuelta y vuelta. Ya, literalmente ya, que encontrase quién. O sea, si yo dejo romperme el orto por Ush, vos te lo dejas romper, claramente. Vuelta y vuelta. God, listo. Dime. Vuelta y vuelta. Sí, me parece perfecto. Como tiene que ser. Acá...